Hola, estamos de nuevo, en un nuevo video, en un nuevo... Re que no empezó a grabar. En una nueva sensación. En un nuevo sentimiento. Estamos acá, yo sé que te perturba esto. Te perturba, te pertur... Acá vamos a hacer un video random, con muchos juegos, mucha alegría y mucha pasión. Vamos a atraer a muchas chicas. ¿A qué le va a pasar? Sí, dale. Dejá al chico, a Juan Carlos. Dejá al Juan Carlos. Vamos a empezar con un juego que se llama Métela al ordenador. Es tremendamente español, así que... Haz clic en las diferentes partes del ordenador, observa las castañas. Es de que viene a... Le dice un sorbidio llamado Xavi Hernández Hernández. Hernández Hernández. O sea... Dos apellidos del mismo. El chico no empieza acá escribiendo, ¿eh? Document 3. Y como es tan malo, ¿eh? Le salta un error. Error compatibilidad interna. Se perderán todos los datos. Es decir... Merece morir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, mira. Por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Ah. 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 Una espalmadita en la cola, ¿no? Así. Ah. 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 bodiesca. encima revieja la computadora salto un error ahora todo guasquea la maquina queres descargarte? no anda, no anda todavía no anda como ultramax estoy de error estoy de error estoy de error arriba, arriba, arriba no tengo problema estamos aca tambien con otro juego que se llama ay joputa ay joputa que tiene esto? no se que tiene esta roto bueno, la van a decir vamos a hacer este upper shooter, este le tenes que equiparar a la manzana de un gordo pelado un gordo de pelas que tiene el corte del jubilo si, un gordo bien pelado este gordo de pelas ah, la persona mas mala ah que calidad a ver horrible uy una panza bueno, juega en serio hasta donde llegue es un buen juego come, que calidad conches madre le hice la pelada el juego es un pelado que le pega a las mujeres si, no le pega a las mujeres esto se hace en irak la que se hace en en tortilla tambien? uuuu le hice le hice la calva al medio la que no la calva al medio mate a pedro la calva al medio no poned nooo menú 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 el pelo y me pare dico si yo no no si no